¡Suscríbete al canal! ...de hacer un análisis de gestión por la renuncia de la reelección de Alberto Fernández y el panorama que estamos viendo, analizando que durante el gobierno de Alberto Fernández se hicieron muchas cosas bien y se avanzó en un montón de cosas y en otras estaba muy por debajo de la expectativa del peronismo. Y, sí, yo creo que cuando Alberto Fernández entregue la banda presidencial a otro presidente peronista, seguramente, habrá terminado en la República Argentina la segunda experiencia frondicista. El gobierno de Alberto fue un gobierno que hizo cosas buenas, tiene números frondicistas. Mirá, creció el 5.2 el año pasado, 67% de capacidad instalada de la industria, bajó la desocupación, 6 puntos de desocupación, récord histórico de exportaciones, casi 100.000 millones de dólares, con 40% de pobreza y con 10 puntos abajo de la participación de los trabajadores en el PBI. Eso es un número de frondici, no es un número de perón. Eso es un número que pone en el eje, en el acento, en las empresas, los balances empresarios volaron, ganaron todo mucha guita, mucha, mucha guita, y no en la gente, y no en los trabajadores. Y yo creo que lo que se va a discutir en la próxima elección va a ser esencialmente eso, va a ser el modelo. Lo que planteó Máximo Kirchner ayer en Ferro, que bueno, hay que armar un proyecto, hay que armar un plan, hay que armar un programa. Bueno, lo que venía diciendo Soberanos. Lo que venía diciendo Soberanos. Lo que venía diciendo Soberanos. Claro, bueno. También Soberanos lo ha planteado, tenés razón, es buena la... Entonces yo creo que el problema está ahí, el problema central está así, hay que hacer un programa que vuelva... Que el presidente que sea electo, el compañero que vaya adelante, llegue a un programa peronista, no desarrollista. Frondicistas quieren hacer un programa, que se presente, ¿no? Mirá, todo el incidente que hay en materia política internacional, ¿no? Es una posición absolutamente frondicista esta de terminar a los abrazos con los norteamericanos, como ahora problema para desarrollar las represas, problema para esto, porque no quiere el canciller Cafiero, no quiere hacer los pasos necesarios para consolidar esas inversiones. Digo, bueno, me parece que tenemos que volver al peronismo, y no se lo voy a decir yo a ustedes, que son todos excelsor periodistas de toda la vida, ¿no? Así que no, no, no. Me parece que está de más este comentario. No, no está de más. Pedro, aprovechando que estás, ¿cómo es tu lectura del acto y de la decisión de Axel Kicillof de iniciar la licitación para el canal de Magdalena? Histórica, patriótica. Axel es un cuadro estratégico del campo nacional y popular. Y bueno, lo ha demostrado. Yo creo que él se cargó al hombro el tema del Magdalena, si no fuera por él no se hacía. Sí, sí, nadie se lo cargó, nadie se lo cargó al hombro, salvo él. Claro, y otros... Bueno, hay que reconocerle que las posiciones de Gildo y Fran siempre fueron muy buenas en torno al tema del Paraná, del Dragado y de todo lo demás. Gildo es otro gran gobernador que ha defendido la causa nacional y popular. Completamente. Pero Axel en este asunto específico, que no compete a Formosa, pero sí compete a la Provincia de Buenos Aires por razones geográficas obvias, se lo cargó al hombro justo con otro grupo de compañeros que empujaron mucho, el Teniente Urien, Horacio Tetamanti, Mempo Yardineri, Néstor Picone, Luciano Orellano, un gran libro. Picone, Orellano, bueno, un conjunto de compañeros ahí, y este es un tema extraordinario y que demuestra el carácter absolutamente cipallo y de falta de proyecto de país que tiene la derecha en la República Argentina. ¿Cómo es inexplicable? Es inexplicable que vos, para ir del Paraná al Atlántico, tengas que ir a Montevideo y después volver. Es como si vos tenés que ir de la cocina al living de tu casa y primero tenés que pasar por la casa del vecino y después volver a la cocina. Es una cosa que no tiene ninguna razonabilidad. Muy bueno el ejemplo. No, pero además hay otra cosa ahí que yo colijo. Para mí en Montevideo el que va a decir qué pasa y qué no pasa y hace aduana de los barcos es la DEA, para mí. Bueno, eso sí, claro. El problema es que está ahí. Ahora, porque cómo te explicás vos que las empresas y los puertos privados junto con el Partido Socialista y la Mesa de Enlace defiendan el canal Punta Indio, que es un canal 25 kilómetros más caro, 25 kilómetros más largo, que existe un dragado permanente, que el 65% de las esperas en la carga de cereales, que es letal, un barco parado no hace flete, o sea, vos, tiene cargo... Bueno, ahí es donde se producen el 65% de las demoras de las cargas de los barcos, porque es un canal de una sola mano, de solamente 100 metros largos, que necesita prácticos uruguayos, vituallos uruguayos, que necesitan que tengamos que desembolsar casi 300 millones de dólares al año y que nuestros productores pasen el flete más caro, sea defendido por estos tipos. ¿Por qué lo defienden? Porque ahí, en Montevideo, está el corazón de la sobresufacturación y del contrabando y del blanqueo del contrabando de grano en la República Argentina. Y desgraciadamente, nosotros que lo queremos tanto a los uruguayos, ellos por un par de dólares hacen cualquier cosa. Hicieron las pasteras y agarran todo lo que les ofrecen. Además, para quitar un poco el velo, los uruguayos son hermanos, son parte de nuestra familia, pero han vivido de la varguita. Son el Panama Papers más cercano que tenemos. Martín, me consta, yo trabajé seis meses en Montevideo para una radio, importante radio, ¿eh? No, una radio muy importante. Y no sabes el nivel de relación que había entre la dirección de la radio y los funcionarios. Era permanente, era todo el día, intercambio de cosas, de informaciones, de obligaciones, y por supuesto, la Embajada Norteamericana era intocable. Seis meses viviendo esa experiencia. Uruguay es un país que queremos mucho, ¿verdad? Como dice Martín. Es más chico que muchas provincias nuestras. Pero tiene algunos vicios que no nos favorecen. Que les viene de siempre, además. De todas maneras, la crítica a esta del Estado uruguayo, que es un Estado fallido, claramente. Claramente. Como usted dice, no significa menoscabar la amistad con el pueblo uruguayo, no echarle la culpa. Los pueblos son todos buenos. No, todo lo contrario. El pueblo inglés es bueno. Por eso digo, pero... El pueblo norteamericano es bueno. Bueno, pero en este sentido, los argentinos, hay alguna reflexión que tenemos que hacer. Mirá, yo he visto recorrido mucho en otro tiempo América Latina porque era secretario adjunto de la COPROFAN, la coordenadora de reproductores familiares del Mercosur. Ahora, vos encontrabas que a la Argentina venían todos a estudiar gratis. Venían a curarse. Éramos súper mega solidarios que nunca jamás se le pedía a nadie nada. Teníamos, no sé, debe haber 500, 600, 700 mil uruguayos viviendo en la Argentina, debe haber un millón de bolivianos, debe haber 400, 500, 600 mil chilenos viviendo en la Argentina, nadie nunca los discriminó, todo el... Bueno, y a nosotros donde iban, nos puteaban como locos. Es una cosa, viste, llamativa también, ¿no? Porque este ejercicio de... Claro, yo no, 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 nunca, nunca entendí bien por eso por qué era en definitiva, ¿no es cierto? Pero que existe, existe, viste. Y con los uruguayos ni te digo nada, nos putean como locos. No nos quieren, pero para nada. Ellos dicen que somos porteños, Pedro. Ah, sí. Bueno, pero yo no soy porteño, ¿viste? Ellos se olvidan que Artigas decía que era argentino de la Banda Oriental. Sí, señor. Y bueno, pero escuchá, ahora, hay una identificación de la oligarquía terrateniente paraguaya con la oligarquía terrateniente argentina, que es tremenda, ojo, son hermanos, ¿eh? Se visten igual, juegan al polo igual, viven en los mismos lugares igual, les gustan los caballos de carrera igual, son muy, muy... Hay una simbiosis cultural muy importante, ¿eh? Me gustó una definición de Sandra Carlino el otro día sobre los barrios privados, ¿no? Bueno, me encantó, dice, un barrio privado tiene dentro todos los tipos de guita que se quieren refugiar y cuidar mutuamente del exterior, digamos, del resto de la sociedad, rodeados de un montón de gente, de villas, de barrios, este... Carenciados. Carenciados, qué sé yo, que viven de atender a los que viven adentro del barrio cerrado. Con lo cual se reproducen exactamente los castillos medievales. Medievales. Y entonces la oligarquía es la nobleza, bajan el puente y entran, suben el puente y no entran. Me encantó esa definición. Y es así. Es muy buena, es muy buena la definición porque realmente, realmente es así. Bueno, Rosario hubo una gran gestión del movimiento Ciudad Futura, este que va ahora a elecciones que han tractado una interna con el peronismo, en una cosa muy novedosa y que le va a traer muy buenos resultados al campo nacional y popular en las elecciones rosarinas. Yo creo que pueden ganar Rosario. Se han prohibido los barrios privados. En Rosario se han prohibido los barrios privados. Por una decisión del Consejo Municipal. Por eso se desarrolló tanto Funes como lugar de barrios privados. Se fueron ahí a 40 kilómetros a desarrollar barrios privados. Bueno, es lo que le pasa a Argentina con su burguesía que no aterriza, que es nacional. Digamos, quieren estar en esa oligarquía, en esa nobleza, que se cagan al resto del pueblo como populacho, como negros de mierda, y que creen que el país es de ellos. Así es. Ellos han identificado sus intereses de clase con los intereses del país. Y nos han dejado. Y eso significa que queda afuera el 80% de este país. Y nosotros tenemos que luchar para integrar ese 80%. Para lo cual, ¿sabes qué? Necesitamos primero visibilizar los problemas de la Argentina. Y uno de los principales problemas que segrega, tanto desde el punto de vista económico como cultural, es el latifundio. Que está a la base de todo ese tipo de situaciones. Empezando por el tema de la tierra para los barrios privados, la educación privada, en fin, el proceso de sojización y todo lo que hemos visto, que trae como consecuencia migraciones rurales descontroladas. El tema del Paraná. Todo tiene que ver con todo. Son todos rayos de una misma rueda que es el modelo productivo argentino sentado sobre el tema del latifundio, la concentración de tierras y rentas y dejando afuera el 80% de los argentinos. Y la fuga de los capitales. Sí, claro. Eso tiene como consecuencia. La fuga de capitales está esencialmente sentada sobre el tema de los granos. Bueno, y se completa con lo que decía Juancho Díaz Roy, que todos conocemos, pero que el detalle aportó que cada tanto estos hijos de puta tienen un gobierno de prepo que le licúa las deudas a ellos mismos y se las pasa a los morochos. El dato que nosotros pasamos la otra vez, oficial, de que entre el 2016 y el 2022, la clase obrera, los desocupados, los monotributistas, le transfirieron al empresariado y a la clase alta 87.000 millones de dólares, muestra la gravedad de la distribución de la riqueza. Bueno, es lo que hablamos al principio, de los números frondillistas del gobierno de Alberto. Más que claro, los números son inapelables. Mirá, la economía para adelante es una ciencia de probabilidades, pero para atrás es una ciencia exacta. Lo que pasó, pasó. No hay tutía. Para adelante podemos decir, si hacemos esto, hacemos lo otro, ahora lo que pasó, pasó. Tener récord de exportaciones, tener récord de capacidad ocupada en las empresas, récord de ganancias empresarias, tener ta, 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 todo lo que dijimos, y después tener 40% de pobreza, 10% menos de salario en el PBI, y bueno, esas son las consecuencias, el 40% de la población, pobre. Muy bueno, pero también es oportuno hacerle caso a Cristina, que nos pide que discutamos con números. Yo por lo menos lo voy a hacer en el campo de los jubilados, porque está bien, lo que pasó, pasó, está bien. Pero ¿cómo estábamos en el 2015? ¿Cómo dejó Cristina al sistema previsional? Dejó con una jubilación mínima de 460 dólares, una jubilación promedio de 812 dólares. Dejó con el 97% de cobertura de adultos mayores. Nos dejó con 67 mil millones de dólares en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Nos dejó con 3 millones y medio más de jubilados y 3 millones y 600 mil aguaches. Esto es lo que teníamos. ¿Cómo nos dejó Macri? ¿Cómo nos dejó Macri? El Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que es lo primero que más notearon, bajó de 67 a 34 mil millones de dólares. Imagínense. A partir de ahí, la jubilación mínima bajó de 460 a menos de 150, se llamó el Juan. A partir de ahí, la jubilación promedio bajó de 812 dólares a mucho menos de... a casi 300, mucho menos de 400. Entonces, esta es la realidad por la cual, como dice Cristina, llevemos el debate donde tenemos que llevar, pero con números. Esto es lo que vamos a probar. Y por eso yo les digo, si me permiten, una sola reflexión. Si el que está escuchando a un señor de 40 o 50 y le vota a cualquiera de las alternativas de derecha, sepa que aunque trabaje hace 20 o 30 años en una empresa, lo pueden echar sin indemnización, y en segundo lugar, si es un joven, de 15 a 25 años, y seguramente está perdido en esta idea libertaria del innombrable, si es un joven, que sepa que a su papá y a su mamá le van a dejar el trabajo, que sepa, y a ver si él tiene con su emprendimiento, con su libertad, con todo eso, lo que él dice, lo que hay que tener, de ser un buen hijo, y mantener a su padre y a su madre, que se van a quedar sin trabajo y sin jubilación. Muchas gracias, Juancho, muchas gracias, Pedro, querido, ¿vas a estar en Caníbales hoy? Sí, señor, estoy yendo para allá, estoy a mitad camino, estoy en San Pedro, acá en el bar El Alegre, hablando con ustedes, yendo para Caníbales. Te vamos a ver como siempre. Gracias, un gran abrazo a todos. Un buen viaje, compañero. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.